Muchas gracias, queridos amigos. Aquí seguimos el intermedio cuando son exactamente las 10 y 23 minutos. Y repito ahora constantemente porque muchos de ustedes pensarán que el programa es grabado y que a Sandra Sábatés la había doblado Sara Montiel. Bien, continuamos. Antes de esta breve pausa estábamos hablando de que las grandes multinacionales escaquean de pagar impuestos. Al parecer pagan menos impuestos que carpanta. Continúa, Taís Villas. Continúo. Por lo que respecta a España, como decíamos, estas estrategias fiscales permiten que año tras año las filiales de las grandes multinacionales esquiven Hacienda y paguen en nuestro país solo una pequeña parte de los beneficios que realmente obtienen. En el caso, sobre todo de las gigantes tecnológicas estadounidenses. Por ejemplo, en todo el año 2013 Facebook pagó en España menos de 60.000 euros en impuestos y Twitter tributó poco más de 26.000 euros. Y Yajú pagó la astronómica suma de 0 euros.